¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡En marcha! ¡Hacia la ciudad de Hot Wheels Unlimited! ¡Ahí están! ¡Desafíos! ¡Toca esa cosa! ¡Elige un auto y ¡en marcha! ¡El último en llegar a la línea de meta! ¡No voy a ser yo! ¡No voy a ser yo! ¡No voy a ser yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a la victoria! ¡Ya casi estás! ¡Sigue así! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¿Has venido a presumir tus habilidades? ¿Preparados? ¡Listos a construir! ¡No te preocupes! ¡Llama al avión! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Una más para conseguir este carro! ¡Desafío superado! ¡Está bien! ¡Voy a elegir el de cuatro ruedas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Quieres probar algunas pistas? ¡Oye! ¿Has probado correr con un amigo? ¡Elige un carro! ¡Cualquiera! ¡Pisa a fondo el pedal! ¡No va a ser nada fácil! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.